¿Qué es el diseño gráfico en libertad? Esto es diseño gráfico en libertad o como quieras llamarlo. El diseñador gráfico no puede trabajar en libertad. Depende sí o sí del monopolio. Bueno, vení conmigo, dale. Vamos a la universidad, hijo, a la de arquitectura y diseño y urbanismo. Así se llama, o diseño gráfico. Ahí toda la gente hace, labura con imágenes y eso. ¿Y después qué vamos a hacer? Y de ahí vamos a salir y te invitan a comer una pizza. ¡Bien! Esa, Willy. Eso es mejor, un sanguchito. Un sanguchito, dale. De una leche. ¿Con una coca? ¡Sí! Un amor que pone y las ganas que pone. Un francotirador urbano, quien hace comunicación a pesar de las multinacionales. Y lo presentable es a Oferio Dragil y su hijo, Pablo. No sé mucho de diseño, pero me parecen muy, muy barretas las publicidades. Es como que les falta algo, no sé. Que la gente también es como que... Está algo barriado de publicidad. Hay una polución gráfica en Buenos Aires muy impresionante. Que cada vez hay más espacios tomados por una agencia de publicidad. Y me molestan. Justamente los imperativos que maneja la publicidad. Nunca le sugiere nada. A usted no le gustaría paspar, por ejemplo. A usted no le gustaría viajar. Si el hombre juega, me disfrute, viaje, raspe. ¿Te parece muy agresivo? No aceptaría una falta de los timores, de la publicidad. Me gusta poderlos. Lo que más produce la gente, por lo menos entre nosotros, una envidia total. El chavo está loco, pero está muy bueno. Se te abre bastante la cabeza y creo que nos sirve a todos. Es así, ¿ah? Sí, es así de colaboración. Está el tipo soplando con el... A esa le puse un forro en la cara. Ay, qué bien. Y vos ves nada más que dos manos y una cosa... Un forro, porque la gente empieza a mirar. Y aparte fue muy rápido. Puse pegamento, lo pegué del auto, lo miré y saqué. Y aparte me impresionó. A mí mismo me impresionó. No pensé que iba a quedar tan... Y pum, y quedó ahí vibrando. Dale. Vamos, Pablo, vamos. Ya quité toda la boligoma. Nos van a seguir para pegar. Dale. ¿Te gustó todo esto? ¿Eh? ¿Te gustó? Sí. Disculpa ahí... Eh, no es 1 3 3 3 ... Desen menos 3 ...